El 24 de septiembre del año pasado, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad Auditiva, en este congreso se hizo un alto y se reflexionó. ¿Qué es lo que estamos haciendo para facilitar y mejorar la vida de este amplio e importante sector de la sociedad que vive en estas circunstancias? Una vez que alguna discapacidad aparece en la vida de una persona, la historia individual y familiar cambia drásticamente, y eso lo tenemos que reconocer. Si bien actualmente la sociedad está más sensible y consciente en el tema de discapacidad, aún hay mucho por hacer en cuanto a la responsabilidad social de los derechos humanos, la inclusión familiar, social, educativa, laboral, para las personas que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad. En México existen 5.739.270 personas con algún tipo de discapacidad. El 15.1% son personas con problemas auditivos. En Durango hay 84.441 que padecen alguna discapacidad, siendo la auditiva la segunda causa más alta en el Estado. Las personas sordas desarrollan sentimientos de soledad, aislamiento, la cual en el mediano y largo plazo aumenta su desigualdad educativa, socioeconómica, y por supuesto, si no hacemos nada, nos ponemos en desventaja frente a la sociedad. Por eso, desde esta tribuna, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional hemos asumido el compromiso de impulsar iniciativas que puedan contribuir en la reconstrucción de los elementos y las políticas públicas necesarias para la inclusión a todas las personas con algún tipo de discapacidad a los distintos grupos vulnerables que existen en la sociedad duranguense. A casi seis meses de aquella iniciativa que presentamos a favor de este importante sector de la sociedad me llena de satisfacción razonar este voto a favor, ya que con el apoyo de todas y todos los diputados la aprobación significa que en todas las dependencias y organismos de los tres poderes del Estado, es decir, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se deberá contar con personal necesario capacitado en el uso de señas o lenguaje ícono utilizado por las personas sordomudas, principalmente en las áreas que tengan atención de manera directa con la población con la finalidad de que puedan dar un trato y servicio adecuado, digno y eficaz a las personas con este tipo de discapacidad. Y quiero el día de hoy, en este momento, hacer un amplio reconocimiento a la Asociación de Padres con Personas con Discapacidad Auditiva de Durango, APADAC, dirigida por Patricia Nava, quien le doy la más correal de las bienvenidas a esta, a su casa, quien por más de 22 años ha ayudado a personas con discapacidad auditiva. Sin ella, esto no hubiera sido posible. Desde aquí, aprovecho para decirle a nuestras autoridades que asecesiones como la de Patti Nava cuentan con el personal especializado y profesional y está listo para integrarse a capacitar o cubrir estos perfiles laborales que desde ahora, con la aprobación de esta ley, si es apoyada por todas y todos los compañeros diputados y que las dependencias deberán tener, será un antes y un después para este tipo de discapacidad. Compañeras y compañeros diputados, un voto a favor del presente dictamen significa un paso adelante para abonar a esa gran deuda que tenemos con muchos de los grupos vulnerables de nuestro Estado. Por eso, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el voto será a favor. Y pedirles a todos su apoyo. Yo agradezco nuevamente a Patti Nava su presencia, pero sobre todo su lucha por las personas con discapacidad. El día de hoy, si es aprobado por todos los diputados este dictamen, daremos un paso más y sobre todo no se quedará en el discurso que siempre damos. Será realmente un apoyo decidido para estas personas y sobre todo esta apertura para que tengan una oportunidad laboral y también la apertura para las personas que acuden a las instituciones que puedan también entender la manera como todos los demás tenemos esta oportunidad que Dios y la vida nos ha dado. Felicidades, Patti, agradecerte nuevamente y que también se ejemple este Congreso para que todos los días que tengamos sesión hay un traductor aquí frente a este pleno. Muchísimas gracias. Sexta décima octava legislatura. Congreso del Estado de Durango. Acuerdos que unen.